En cada pueblo muchas historias y en cada historia un nuevo aprendizaje. Es todo un orgullo encontrar emprendedores en Castilla y León. Yo decidí venirme al pueblo después de muchos años de estudio, de formación profesional en Madrid. Al final me cuesta muchísimo más estar en el pueblo que en otro sitio. A mí estos dientes que me quedan me salieron en las tierras por ahí. Nací en el pueblo, estudié en Madrid y es que me he vuelto. Aquí quiero llevar a cabo mi vida familiar y mi vida profesional. Me he venido al pueblo. Viene San Bruno, trabajar poco por si despiden a alguno. ¡Miria! ¡Miria, si estás mejor! Sobre todo es que vine de Madrid al pueblo. Yo me volví al pueblo, yo estuve en Madrid 25 años. Pensaba yo, ahora me dice que hay alguna novia, ya me ha matado. No, no, estamos amortizados ya. Que venimos a vivir aquí al final, que nos quedamos aquí a vivir. Me vuelvo al pueblo. Hombre, claro. En Castilla, ya si le veo muchos días. En mi caso, vivir en el pueblo sí está afectando de manera positiva a mi alimentación y a mi salud. Venís a darles un poco de vida. Que nos gusta muchísimo vuestro programa, porque es un programa muy cercano, muy verdadero y muy llano. Así que usted ha sido muy pícaro. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Y todavía ha sido o no? Todavía. Sí. Yo citando palabras de amor. Yo soy bisexual. Me da lo mismo una que dos. Irene ha conseguido desarrollarse como dietista-nutricionista en la provincia de Segovia. Después de toda una vida en Madrid, ha encontrado la estabilidad que buscaba, ahora saborea, el medio rural. Eso sí, de una forma saludable. Disfruta y quiere seguir creciendo en Boceguillas. Hola, soy Irene Olaya, tengo 35 años y he apostado por Boceguillas. He nacido y me he criado en Madrid. Soy dietista-nutricionista, especializada en coach y nutrición deportiva. Y he dejado la capital para poner en marcha mi proyecto Artemisa Nutrición en el medio rural. Porque sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. No sois de aquí, ¿no? Sí, sí, somos de aquí. Pero, ¿de qué parte? ¿De Marruecos? Ya sé, ya venís. Somos de aquí, claro. Tú querías salir en la tele y has dicho, yo de Boceguillas, sea como sea, ¿no? Eso es. ¿Vosotros vivís en Boceguillas? Sí, vivís aquí en Boceguillas. Trabajamos aquí y todo. ¿Dónde trabajáis? Pues mi padre aquí, alrededor de los pueblos. Yo jardinero y el constructor, y aquí trabajamos. ¿O sea que sois padre e hijo? Sí, claro. Ah, pensaba que eras compañero de trabajo. Un poquito puede ser, a ver, sonreír los dos a la vez. Sí, sí, algo, sí. A ver cómo sonríe el padre. Ahora el pelo sí que llevamos igual. Sí, bueno, sí, ya. Mira cómo lleva la... Sí, el mismo camino llevas ya, ¿eh? Qué padre. ¿Cuánto tiempo me decís que lleváis aquí? Pues casi 15 años o así. ¿Ya son unos cuantos? Sí, llevamos ya casi muchos, ya. ¿Y por qué vinisteis aquí a Boceguillas? Pues nosotros desde que vinimos aquí a España ya llevamos aquí en Boceguillas. Nos gusta y es un pueblo muy tranquilo y ya te veo súper tranquilo. Y cuando queremos fiesta o lo que sea, pues nos vamos por ahí. Oye, y se nota que habéis visto el programa alguna vez, ¿eh? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Le gusta la tila a tu hijo, ¿eh? Sí, me gusta, la verdad que sí. Si nos le llevamos con nosotros, deja la jardinería, vamos. Sí, 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 sí. Yo he nacido, me he crecido y me he creado en la ciudad de todo. Y a los 18 años o así ya hemos venido al pueblo. Y al final me he acostumbrado. En el principio me había acostado así un poquito porque yo estaba ya acostumbrado con tanta peña, muchos amigos, que es este, que es el otro. Pero al final me he ido calmando, calmando, calmando. Y al final, ya te digo, al final me gusta muchísimo más estar en el pueblo que en otro sitio. Que hay mucho ruido, mucha gente pasar y tal. A ver, a mí me gusta el ambiente, la gente y tal. No te digo que no me guste, pero me gusta. Pero lo que pasa es que es eso, que aquí es muy tranquilo. Lo que va de tu chico, ¿eh? ¿Y qué habilidades tiene tu hijo? De todo, de todo. ¿De todo? Mira, no para de amar. He entrenado mucho, he hecho mucho gimnasio también y tal, de karate. Este ha sido, mi padre ha sido entrenador también. ¿De karate? Me han enseñado de pequeño, sí, sí. Me han enseñado de pequeño. Oye, ¿nos hacéis unas llaves aquí? Mi padre sabe. Venga. Sí, no. Venga, Adri, baja, baja. Venga, vamos, vamos. No tienes nada que hacer hoy, ¿o qué? Que nos haga una llave, él sí que sabe. Venga, baja, aquí él es el maestro. No tenemos nada que hacer hoy, vamos a perder a él. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo karate? Bueno, más de 20 años. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que tiene que llegar hasta allí. Con la pierna. Venga, ya. Venga, vamos, papá. Súbete el pantalón. Súbete el pantalón y dale. Me encanta tu hijo, ¿eh? Venga. Si estoy mayor, no puedes subir hasta allá. Vamos, papá, ¿qué tú puedes? Que no puedo. Aunque sea, a ver dónde quieras. Antes de que lo intentes, ¿en algún momento de tu vida has llegado a dar con la pierna? Bueno, más de 30 años. Mucho más, mucho más, por eso se lo he puesto yo. Tienes 50 años, lo vas a intentar. No lo voy a llegar. Es que cuesta, ¿eh? Súbete que la hago yo, espérate, espérate. No me vas a hacerla tú. Tampoco, mandaste todo a tomar por saco. Es que es complicado. ¿Qué más cosas sabes hacer? Yo perreo mucho, a mí me gusta perrear. Venga ya, perreo, perreo. ¿Nos conocéis? Sí. Claro. Chicos, buenos días. ¿Podéis venir un momento, por favor? Gracias. Que al final, mira. ¿Qué sois, vecinos de Boceguillas? Sí. ¿Cómo os llamáis? Yo, Tomás. Tomás, ¿y ella? Mi madre, María Teresa. Cuéntales qué estamos haciendo, cuéntales. Sí, estamos haciendo de todo, aquí menos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en el pueblo? Pues toda la vida. ¿Y a qué os dedicáis? Yo soy granjero. ¿Y granja de qué? De Borrinos, aquí al lado, en un pueblo al lado. ¿Te ha salido el muchacho trabajador, eh? Trabajador, trabajador. ¿A vosotros os gusta el pueblo? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Contadnos. Aquí nos pilla todo al lado. Madrid da un paso, Seguía un paso. En verdad, lo primero, el trabajo. Aquí hay muchísimas más posibilidades de trabajar que en otros sitios. Cuando te conoce la gente, como el pueblo es muy pequeño y tal, es como una familia, todo el pueblo. La verdad es que contigo no es muy difícil hablar. Cuando te vas a un bar aquí y vas solo y te sientas así y te lias a hablar con la gente y vamos, es lo que más me gusta. La gente es muy agradecida, la verdad. Enamorados de Boceguillas, ¿eh? Como nos ven, como ya te digo, como somos pocos aquí, pues nos ayudamos uno al otro, nos queremos mucho. Cada vez que nos vemos, os saludamos. Y os abrazáis porque no os he visto abrazaros. ¡Hombre! ¡Vecino, vas a bajar a vernos! Pero otros vecinos que tenemos por aquí. ¡Hola! Y vosotros también de Marruecos, ¿no? Sí, de Sevilla. Muy buenas. ¿Y tú quién eres? De Marruecos. Estos españoles te llevas ya pagando unos 30 años. O sea, que tú llevas ya muchos años aquí. Unos 34, por ahí. ¿Y cómo te llamas? Ali, 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 Papá. ¿Y cuántos niños tienes tú? Tengo cuatro. ¡Madre mía! Gracias a Dios. María Teresa, ¿y tú cuántos hijos has tenido? Tres. Con el caballero que tiene ahí, ¿verdad? Con este muchacho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay que subir el país. Pues, ¿sabe cuándo le llamábamos qué estábamos a punto de hacer? Yo perreo mucho. A mí me gusta perrear. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hago alguna vez en discotecas. Me llevo la chelaba conmigo, la dejo en el coche y a las 3, 4 de la mañana me la pongo y me meto ahí en todo el medio. La cojo, empiezo ahí a... Y se desmaya todo el mundo ahí. ¡Gracias! Pero a lo mejor tienes otra canción que bailes mejor que esa. ¡Buena! Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, seis chis que sonrían las que ya se olvidaron de mí. ¿No habéis animado? Y digo yo, María Teresa, estos bailes son muy distintos a los que baila usted con su marido. Yo he bailado mucho suelto y mucho. ¿Suelto? Pues vaya desgracia, porque lo suyo es bailar agarrado, ¿no? No, pero alguno agarrado también. ¿Alguno agarrado caído, no? Hay que mezclarlo. ¿Y ustedes se quieren comer el primer día? ¿Eh? ¿Cuándo se conocieron ustedes? En el pueblo de ella. ¿En Sepúlveda? En la discoteca. Entonces no era requetón. Eran baladas, era el roo y cosas de esas. Y usted bailaba la de él. Hombre, qué hago que le bailaba. Pues si no puede bailar, le podría dar un beso. Atención, ¿eh? Porque esto... Mira, ¿eh? Espera, marido, 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 que se lo ha perdido. Espera un momento, ¿qué? Esto lo arreglo yo, ¿eh? No se preocupe. Sí, uno, uno. Sí, pero es que sí, la conozco ya a su mujer. Sí, sí, mire, uno, uno. ¡Uy! Se me ha dado un poco por encima, ¿eh? Que nos ha encantado conoceros. Gracias y que vaya muy bien. Gracias un buen día. Disfrutad mucho. Igualmente. Un beso, adiós. Gracias, familia. Pues que sigáis así de bien. Gracias. Muy buena. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Tenemos avería o no? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días, caballero. Esta mujer parece que me suena a mí. ¿De qué será? ¿De qué será? De la tele. ¡Eso! De eso de me vuelvo al pueblo. Claro, claro. Pero yo decía yo que algo me sonaba. ¿Y qué pasa? ¿Que viniste a hacer una entrevista aquí a este pueblo? Claro, venimos aquí a Boceguilla. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo... Aquí en el pueblo me llaman Joselito. ¿Por qué ha pintado tu ojera? Me llaman así desde pequeñín. Y aunque me he hecho mayor y grandullón, me siguen llamando así. Y bueno, el verdadero nombre es Juan José. Grande sigue siendo. Yo soy Joselito, el de la voz de oro. Así que usted, Boceguillas, lo siente muy suyo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Ha cambiado todo muchísimo, ¿a que sí? Mucho. La era digital, lo llamo. ¿Usted qué tal se apaña con el móvil, con el ordenador? Con el pequeño sí, con la caja cerillas que yo la llamo, está pequeña así, pero tengo otro grande y doy una en el aro y otra en el pandero. Pero se apaña, ¿no? Va tirando. Bueno, 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 bueno. Lo enseñarán los nietos ya. Eso le iba a decir. Tengo una nieta que ha hecho ocho años el día 18. Coge el móvil, me le quita, mejor dicho. Tin, 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 tin. Oye, abuelo, que te han dicho, oye, ¿qué tal? Digo, pero bueno. Sabes más que yo. ¿Cómo más que yo? Yo es que no doy una. Yo le contaría de aquí, del pueblo, la historia del pueblo. Le contaría muchas cosas muy importantes. El rey Felipe II nos concedió el título de Villa, pero aquí empezó la guerra de las comunidades, cuando los comuneros de Castilla no querían que viniera un rey extranjero, que era Carlos I. Tiene mucho que ver este pueblo con Villarás. Aquí arrancó la historia, porque le voy a decir, a ese señor, el regente, que era el cardenal Cisneros, nada menos, le envenenaron aquí, hasta Roa pudo llevar. ¿Y usted qué estudios tiene? Pues mire usted, no tengo el bachiller elemental, porque mi padre... Pues cualquiera lo diría. ...me empleaba desde ocho años a ir a cegar. A mí estos dientes que me quedan, me salieron en las tierras por ahí. Lo que pronto se aprende, tarde se olvida. Es cierto. Y lo que estoy aprendiendo yo con usted, Joselito. Adiós, chicos. A disfrutar del pueblo. ¿Quién son? No lo sé, si no le conoce a usted. ¿La han conocido a usted? Sí. Por eso le han parado. La voy a decir a usted más ya para terminar. Que el sector primario es, la palabra dice, primario, lo primero. Y si el sector primario se acaba, se acaban muchos que vienen detrás que dependen de él. Espero que cambien las cosas. Y que nos volvamos a ver y que sigamos compartiendo esos conocimientos. Algún día a lo mejor no me harán alcalde otra vez, pero si me hicieran alcalde la recibiría usted en el ayuntamiento y le contaría muchas más cosas. Sí, muchísimas gracias. Y muchos proyectos que tengo para mi pueblo. Que tenga mucha suerte y que siga viviendo y sintiendo así voceguillas. Muchas gracias. Un beso enorme. Igual digo. Bueno, Irene, cuéntanos tu historia. ¿Qué es lo que haces por aquí? Bueno, yo decidí venirme al pueblo después de muchos años de estudio, de formación profesional en Madrid, de dedicarme a trabajar de nutricionista en distintas especialidades. Desde hospitalaria, trabajo en hospitales de Madrid, he trabajado en centros escolares llevando menús infantiles y he trabajado sobre todo en centros de instalaciones deportivas, con entrenamiento de alto rendimiento, entrenamientos personales y demás. Llegó el tema de la pandemia, dejé de ir a Madrid a trabajar desde aquí, pues me di cuenta que estaba a mi a gusto sin tener que coger coche todos los días y cuando me tocó volver a cogerlo, pues se me hizo un poco cuesta arriba. Entonces, pasé un año volviendo a ir y venir todos los días a Madrid y pasado ese año tuve que poner freno, ¿vale? Porque si al final te planteas tener una vida, tener una familia, pues es muy sacrificado. Entonces dije, bueno, tírate a la piscina. Competencia no tienes mucha. Competencia, nada. Nada, cercana, nada. Y este es el pueblo de tus abuelos. Sí, yo a mis abuelos siempre les he conocido aquí, siempre han estado aquí, pero mis abuelos vienen de Aldehuelas, es un pueblito que está aquí cerquita, un poquito más chiquitito que este. Y aquí has encontrado tu oportunidad. Eso espero, eso quiero, desarrollar aquí mi proyecto y establecerme profesional y familiarmente. Qué bien, cómo me gusta escuchar eso. Pues vamos a conocer tu negocio y a qué te dedicas. Vamos a verlo. Y esta es tu casa y tu lugar de trabajo. Eso es, aquí quiero llevar a cabo mi vida familiar y mi vida profesional. Y cuéntanos qué es lo que haces exactamente, qué servicios ofreces. Vale, yo he montado un despacho, un consultorio de nutrición, ¿vale? Lo que quiero es hacer una asesoría, ayudar a la gente a aprender a comer bien y a educarles y a generar hábitos de alimentación correctos, acorde a unos objetivos y a unos resultados que ellos marcan. ¿Y es verdad, asesor, de que somos lo que comemos? Tiene bastante verdad de fondo. Si tú te comes productos de calidad, esos productos de calidad lo que te incorporan son nutrientes de calidad y al final nosotros lo que nos quedamos son con esas partes buenas. ¿Y qué tal como emprendedora rural aquí en Moceguillas? ¿Te puedes ganar la vida como nutricionista? En ello estamos. Llevamos poquito tiempo, está funcionando bastante bien. Al final es un negocio que funciona con el tema del boca a boca. ¿Y no te ha costado dejar Madrid a ti? No, es que soy muy de pueblo. Si me quisieras, y si me quisieras, yo sería más seria tu mitad. No, no. Así que vienes a ver aquí a tu amiga Paula. ¿Vosotros sí que recomendaríais a los jóvenes que apostaran por nuestro medio rural? Porque aquí hay oportunidades, ¿verdad? Sí. Yo les diría que se vengan al pueblo porque se vive muy bien, sobre todo con calidad de vida. ¡Qué bueno! ¿Vosotras cuánto tiempo lleváis? Toda la vida. Sí. Nací en el pueblo, estudié en Madrid y es que me he vuelto porque en Madrid habrá muchas cosas pero lo que es calidad de vida, no. ¡Qué bonito! Yo no soy de este pueblo como tal pero llevo aquí viviendo dos años, yo soy de otro pueblo que se llama Illón, pero al final llevo aquí dos años y este ya es mi pueblo. ¿Y por qué viniste aquí? Por amor. Ya me he quedado aquí y ya siento este pueblo como mío y como yo quiero vivir aquí pues... A mí me encanta escuchar estas cosas y más sobre todo de gente joven porque eso significa que nuestros pueblos tienen futuro y es tan importante. Oye, pues me ha encantado conoceros. Igualmente. Que vaya muy bien y que tengáis muchísima suerte por esta zona. No nos abandonéis, ¿eh? No, no, aquí nos quedamos. A seguir con fuerza. Gracias. Adiós, hasta luego. ¡Hola, caballero! No, no me dé la espalda que voy a ir igual, ¿eh? ¡Uy, si además está acompañado! Los hemos pescado. ¡Los hemos pescado, eso digo yo! ¡Pero qué buenos currantes! Bueno, currante relativo. ¿Cómo que relativo? A ver. Yo estoy engañado totalmente. Ah, porque he visto la diferencia, ¿eh? Uno que no para. Bueno, este es el capataz. ¡Ah, vale, vale! Este es mi hermano. ¡Hola, hermano! Mira, ya viene también el hermano. ¡Hola! Oye, están de foto ahí los dos, ¿eh? Juntos o hermanos. Él tiene casa aquí. Hay que descontarlo todo. Venga, vamos a contarlo. Como tenía leña y dice que para el próximo invierno... Yo me he venido al polo, la verdad. Así que ya sabe qué programa estamos haciendo. Sí, la verdad, estaba en Madrid, estaba estresado. Me he jubilado. Digo, yo me voy para el pueblo. ¡Olé! Que allí se respira. Y mira, aquí me entretengo. ¿Qué te entretengo? ¿Es el que estaba cortando leñanas? Yo de vez en cuando me traigo a mi hermano. Que a mí le gusta, en el fondo le gusta, sí. Claro, me hay apañados los dos, ¿eh? Y entonces, Manolo, ¿dónde vive? Hombre, yo tengo casa en Madrid. Aquí no tengo casa, pero mi hermano me recoge. Yo una semana. Él vive en Madrid. ¿Y no quieres que se venga aquí contigo? No, no, ni de coña. No partidies. No me lo puedo creer. No partidies. Es que aguantar este hay que... Y los dos con ojos azules. No me puedo yo creer que no salga nada por ahí. Y con pelo, además, ¿eh? Que está muy cotizado. No, él lleva gorra. O sea, ¿que la gorra engaña? Eh, un poco sí. Bueno, bueno, pero hay... Yo no sé si se da mechas o es pelo natural. A que a tu hermano le gusta mucho la marcha. Yo creo que es de ir hasta karaokes. Sí, cantaba. Encantaba. No, no, es que tenía muy buena voz. Por ejemplo. Ansiedad de tener en brazos Cositando palabras de amor Ansiedad de sentir tus encantos Y en la boca verte a besar... ¡Qué, vamos! ¡Qué bonito! ¡Se ha quedado, hermano, eh! ¡Alucinado! Las primeras que lo he oído cantar. Me lleva al Duratón a ver la iglesia del Duratón porque le encanta el románico. Él lo ha encantado más que a mí. ¿Y entendéis? Él sí. Él ha estudiado más que tú. Sí, claro. Sí, señor. He estudiado y he viajado mucho. Sí, has viajado mucho. ¿Por dónde? ¿Y por qué? Hombre, primero por mi trabajo y luego por afición. ¿A qué te dedicabas? Hombre, he sido ingeniero de obras públicas. Entonces he conocido nuclear, expresas y de todo. Estar con la motosierra. Cortando leña con su hermano aquí. Mucho, mucho. Pero al final, vuelva al pueblo fiel. Bueno, vamos a recoger, vamos a tomar una cerveza que ya está bien. Que ya es hora, ¿eh? Les invitamos. ¿Queréis una cerveza? No, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a vosotros. Un beso enorme y a seguir juntos. ¡Adiós! ¡Que se dé bien la leña! No te me vayas, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú, que voy para allá. Muy buenos días. Yo no soy de aquí, ¿eh? Seguro que en un pueblo vives. Sí. Eso me gusta a mí. ¿En qué pueblo? En Sepulveda. ¡Ah, qué bonito pueblo! Aurelio, ¿cómo se vive en tu pueblo? Muy bien. Así que tú estás encantado. Si es que no hay más que verte, ¿verdad? Bueno, yo no soy de allí. Yo soy de un pueblo que se llama Granjera. ¿Y vienes aquí, qué? ¿A por dinerito? Claro. ¿Y a qué te dedicas? Yo a la construcción. O sea, ¿qué eres conductor? Tengo una empresa constructora. O sea, que tú eres el jefe. Claro, hombre, ¿eh? ¡Hombre! ¿Tú ya tienes planes para tu jubilación? Por supuesto. ¿Qué vas a hacer? A ver. Pues desde el cambio a viajar por ahí con mi mujer. 38 años casi lo llevo con la misma. ¿Vale, es mi niño? ¿Y cómo se llama? Petri. ¿Y no hay idea de cambiarla? No. Pues díselo aquí. No, porque es un pibola. ¡Te ha salido del alma! Claro, ya te digo yo. O sea, que tienes una mujer de escándalo. Tengo una mujer 10. ¡Qué bonito es eso! Pero ¿tú sabes esto cuando lo ve a Petri lo que te va a decir? ¿Qué hacer? ¡Qué bueno! Pues mándale un beso desde aquí. Venga, un cariño. Un beso para Petri, que es, vamos, el amor de tu vida. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Te lo has ganado ya, pero para siempre, ¿eh? Que vaya muy bien, amigo. Venga, que vaya bien. Mi padre estuvo. Estaba en la ajera. ¿Hace muchos años? Sí, sí. ¿Quién era? Sí, sí. ¿Del que estaba sentadito fuera? Sí, sí, mi padre. ¡Guau! ¿Y qué tal está, Daniel? Bien, 93 ya tiene. ¿Le darás un beso nuestro? Bueno, ya veis. Ya verás cuando te lo digas. A seguir así. Que vaya bien, chicos. Igual, hasta pronto. Adiós. Qué majo. Y dale un beso a Petri. A mí no, ¿eh? ¡Ay, a quién si no! Vamos, hombre, vamos a ver. Pero si esta cara no me está desconocida. Pero vamos a ver. Vamos a ver, pero tú de dónde te has escapado hoy. Pero vamos a ver, si yo soy de granjera, que no soy de aquí. Me estáis sacando bien. Pero muy bien, ¿eh? Oye, pero que es verdad. Oye, vamos a ver, pero voy a pedir ahora una cosa. Dime. Si no salgo muy bien, venís otro día para que salga hoy. Irrepentidos. Claro, claro. Paco, ¿qué tal te va? Bueno, no te va. No has cambiado mucho. Ya sabes que los tiempos son difíciles. ¿Te ha cambiado mucho la vida o no? Eh, no, me va a salir mejor. ¿Qué tal todo por granjera? Otro día os veo por allí. ¿Nos invitas a comer en tu pueblo un día? Hombre, habré que hacer algo. Adiós, Paco, gracias. Adiós. Hola, señora. Que la veo muy solita por el pueblo. Milagros. ¿Este es su pueblo? Este, no, no es mi pueblo. ¿Y ese colorcito que tiene? Pues mira, de andar, de hacer mis kilómetros. ¿Y siempre va solita? No, sí, otro día no. Mira, vete a coger aquellas, aquellas tienen más historia. ¿Cómo se llaman? Pues no lo sé, no. En este pueblo somos de los 100, los 95, flesteros. No se preocupe que ahora salimos de dudas. A ver, que queremos saber de dónde sois. De Bulgaria. Claro, con razón no las conocía, Milagros. Vienen de muy lejos. No, sí las conozco, pero no sé cómo se llaman. O sea, que son como que fueran del pueblo, ¿no? No, es que llevan años en el pueblo. ¿Cuántos años? Solo 17. ¿Y vinisteis aquí por qué? Venimos por buscar trabajo y vivir mejor. ¿Lo habéis conseguido? Sí. Qué bueno. ¿Y a qué os dedicáis? Tengo una tienda pequeña. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Pero de dónde habéis salido vosotros? Nosotros somos los del ayuntamiento. Este más que yo. Habéis aprovechado, ¿eh? Un beso, adiós. ¡Adiós, milagros! Adiós, milagros. ¿Y vosotros? Bueno, y a nosotros ya lo que quieras. Ponle el freno, mano, que esta se nos va. ¿Pero cómo os llamáis vosotros? Juan Carlos y Felipe. ¿Juan Carlos y Felipe? Sí, Juan Carlos y Felipe. ¡Claro! Benito y Manolo. Yo he estado antes que el rey. Bueno, tú serás el rey de tu casa. Claro. Sí que no mandan. ¿Que no? Tienen cuatro o cinco hermanas y mandan solo ellas. Nueve hermanas y una hermana. ¿Y tú qué? ¿Eres de los mayores o de los pequeños? El pequeño de todos. Y que ha salido un trasto si se te vea la cara. ¿A que no me equivoco? No te equivocas, no. No te equivocas, no. ¿Y sois compañeros? Yo sé que te he visto en televisión, cuando puedo, pues te veo. Es un programa que lo hacéis muy bien. Muchas gracias, pero lo hacemos porque hay gente como vosotros y no. Por lo menos te pasas un rato alegre. Lo disfrutes un montón. Me dais la vida. Ver la tele y ver novedades que más que chalapigales. ¿Y habéis trabajado mucho hoy o no? Bueno. Uy, a uno más que otro parece. En el San Bruno, trabajar poco por si despiden a alguno. Oye, ¿en qué día San Bruno? Es que yo, por los viernes, los viernes, todos los viernes. O sea, que llegue el S y te diga, mañana no venga. ¿Cuánto tiempo lleváis ya trabajando? 25 años. Este lleva 25 años, soy yo un día. No. Yo decía, yo digo, hombre, el primer día dejarle ya el volante. Como dice Juan Carlos, dice, no me fío de la mitad de la cuadrilla. ¿Cuánto sois? Dos. ¿Y qué es lo que hacéis? Somos inofensivos. Tocamos a ver y ya tocamos de todo. ¿Tocáis más palos aquí o en casa? Yo a la mujer la mando con otro. Digo, vete con él. A ver si te descuidas y no vuelve. No, es para que la deje cansar. Es que tiene una risa mejor que la de mi madre. Hacéis una parejilla estupenda, me encanta. No sé si se haréis mejor pareja entre vosotros y con las mujeres. Yo he ido de poco. Yo ya... Que empiezo a tirar de la manta. Yo soy bisexual. Me da lo mismo una que dos. Juan Carlos. Ha quedado tan ancho. Yo voy a tres, ya son muchas. Claro. Bueno, parejilla. Venga, y nos alegramos de haberlo visto aquí. Igualmente. No cambiéis, ¿eh? Adiós y gracias. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando. ¡Oye! Después de muchos años de formación profesional en Madrid, ha dejado la ciudad para poner en marcha su proyecto empresarial en Boceguillas. Irene es dietista-nutricionista en el pueblo de sus abuelos, desde donde ayuda a sus vecinos a generar un estilo de vida saludable. Convencida de haber encontrado su sitio, nos adentramos con ella en las amables y gentiles tierras segovianas. Irene, enséñanos a comer bien, porque aunque cada persona es distinta, de forma general sí que podrías darnos algún consejo, ¿verdad? Sí, vamos a partir de la base, y esto me gusta mucho trabajarlo en la consulta, qué tan importante es lo que se pone en el plato, que cómo nosotros nos relacionamos con ese plato. Quiero decir, si estamos estresados, si llegamos con hambre, si no hemos descansado bien... Hay muchos factores que van a influir en cómo nosotros vamos a recibir ese plato en nuestra ingesta y casi tienen tanta importancia como que lo que haya en el plato sea adecuado. ¿Y qué debemos comer? Pues debemos comer muchísima variedad. Al final, si comemos un poquito de todo, se evitan excesos y se evitan defectos. Entonces, al final, en el equilibrio, en el balance, quizá está el punto óptimo. Y a la hora de comer sano, yo no sé si el pueblo ayuda o, por el contrario, nos invita a pecar demasiado. A ver, puede ayudar y puede complicar. Puede ayudar porque al final tenemos productos muy próximos, de muy buena calidad, que no tiene un vecino. A lo mejor tengo unas gallinas que están criando en el suelo con unos huevos maravillosos, pero también es verdad que tenemos una gastronomía que atrae, que no tiene una panadería con esos bollos artesanales que, bueno, de vez en cuando apetece comer, incalese el diente. Quizá un poquito de la moderación en todos los campos. Si quieres, puede llevar una alimentación perfecta. ¿Y por qué quedarte en el pueblo? Pues, ¿por qué no? Es que lo veo tantos beneficios. Yo el tema del vivir en el pueblo a mí me genera mucha paz y mucho bienestar. Me he quitado muchísimo estrés, me genera un rol de vida que a mí me permite ser estable, estar estable, que son factores que te influyen mucho en cómo tú comes, cómo son tus elecciones a la hora de comer. Entonces, directa o indirectamente, en mi caso, vivir en el pueblo sí está afectando de manera positiva a mi alimentación y a mi salud. Es que me encanta verte así, no es convencida, de verdad, ¿eh? Es que es la realidad. ¡Muy buenas! A ver, los de la mesa, que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Este se llama Alfredo y yo aquí. ¿Cómo os cuidan, eh? Con tapita y todo. ¿Eh? ¡Motí que ser! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hemos salido guapos? ¿Sí? Estamos, estamos saliendo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Eva. Eva, ¿y llevas aquí cuánto tiempo? Eh, ¿cuánto tiempo? Toda vida. Toda vida. O sea, que tú eres de Boceguillas. Eso es. Era de mi padre, luego mi hermano y ahora me toca a mí. ¿Y tú tan contenta? Tan contenta. Oye, ¿y cómo se portan estos clientes? ¿Y cómo estáis por aquí? Ha sido una sorpresa, ¿no? ¿Y tú quién eres? Eh, yo soy Chencho. ¿Cencho? ¿El que se perdió en Navidad? Casi, casi. Se perdió en la Plaza de Madrid. Es que me encanta ese nombre. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Madrid, así que llevo, pues, como unos 10 minutos aquí. O sea, que tú vas y vienes al pueblo siempre que puedes. Yo vengo todos los días de semana. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No sigue tirando el pueblo? Tengo a mi pareja en Navarro del Medio y trabajo en Madrid. Hasta que no encuentre algo por aquí que me dé para ir a una estabilidad, pues tendré que seguir aguantando la capital. Así que a ti te gustaría venir de aquí al pueblo. Yo me gustaría venir a vivir aquí. Qué bonito, eso me encanta. Pero, las circunstancias matan en el trabajo. Es verdad. ¿Ya se va usted? Sí. ¿Tiene prisa? ¿Qué ha quedado con la novia? Lo batido este. Lo que pasa es que no lo quiera decir. ¿Tiene novia o no tiene novia? Sí, sí, tiene novia. ¿Sí tiene novia? El problema es que ella no lo sabe. Que yo me volvía al pueblo. Yo estuve en Madrid 25 años, ¿eh? Que usted es de los nuestros. Hombre, claro, puede ser. ¿Y qué tal por aquí, por el pueblo? Mejor que en Madrid 50 veces. Y a ti te están esperando en otro pueblo, no te entretengas. Sí, sí, no, yo ahora tengo que ir a otro pueblo. Me voy con pena los lunes por la mañana y me pongo nervioso los viernes por la mañana. De venirme para casa. Así que esa emoción, que no se pierda. Y que nadie nos cuida el pueblo. Eso. Bueno, pues que nos sigamos viendo, amigos. Me ha ganado bien a Eva. Eva, súmate a mi hija, que sea un poquito. ¡Adiós! Muy buenas, caballero. Buenas. ¿De dónde es usted? De Árabe. Miguel, ¿y qué hace usted aquí? Vengo a visitar a un, más bien, amigo y cliente. ¡Ah! Pensaba yo, digo, ahora me dice que hago alguna novia, digo, ya me ha matado. No, no, estamos amortizados ya. Sí. Entonces, amigo y cliente, pero usted ya está jubilado. Sí, estoy jubilado, sí. ¿Y a qué se ha dedicado antes? A la venta de maquina agrícola por todos estos pueblos. Ah, que usted viene a ver a Joselito. Correcto. ¡Ay, lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¿Y siempre ha vivido en el pueblo? Yo nací en Fuentespina, pero mi vida se ha desarrollado prácticamente en Aranda del Dero. Siempre he tenido una cierta tendencia. Joselito. José. Estoy aquí ya en Boceguillas. Estoy yo con estas chicas que hacen reportajes de Castilla y León. Pues ya se verá en la tele, no lo entretenemos mucho. Lo veo, lo veo, lo veo con cierta frecuencia en las siete. Muchísimas gracias. Pues que nos sigamos viendo. De acuerdo, que os vaya bien. Igualmente. Que os dé buenas satisfacciones en la vida y vuestra profesión. Un abrazo. Que disfruten el día. Adiós. Adiós. Pero si parecéis otros. ¿Os apetece una cerveza? No, muchas gracias. ¿Te esperamos, de verdad? Nos apetecía volver a veros, eso sí. De otro está bien. Adiós, que aproveche. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís vosotros? De la madre. ¿Qué os ha traído por aquí? A comprar un remolque. A comprar un remolque. O sea, que ya habéis hecho un negocio o no. Sí, ya está hecho. Hola. Pues sí. ¿No habrá sido usted el del remolque? No, 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 no. ¿Cómo se llama usted? Santos. Santos, aquí del pueblo de Boceguillas. Soy, vivo aquí, pero me estoy haciendo esto abajo. Venimos a vivir aquí al final, ¿eh? Nos quedamos aquí a vivir. Ya sabía yo que comenzamos rápido. Ya estamos, ya está. ¿Queréis tomar algo o los invitamos? Gracias, chicos. Adiós. Y ya jubilado. Ya jubilado. Y ahora ya, pues disfrutando. Ahora disfrutando. Paseo, partidas. ¿Y le gusta vivir aquí? Sí, vivo aquí desde los 23 años. ¿Y cómo es Boceguillas? Pues lo majísimo. ¿Sí? Sí, sí. Y no me he movido de allí. Desde que empecé, 43 años, aquí. Soy de los que vine de Madrid al pueblo. Pues nada, dígaselo a todos. Vale. Que lo bueno está, ¿dónde? En Boceguillas. Y en Cereza. Eso. Muchas gracias, Santos. ¿Estás listo con algo? No, gracias. Vamos a ver si encontramos más gente y luego ya descansaremos. Vale. Venga. Un beso. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Lo mejor probado es el centro del pueblo. Esto es un ir y venir continuo. Aquí es donde está toda la gente. Así de a gusto. ¿Qué hace la parejilla? ¿Qué tal está? ¿Qué es la guapa que la traigo? ¿Qué venís morder a la peluquería? ¿Te parece poco? ¿Qué eso morde? Yo soy de Cereza, pero estoy en Castillejo. ¿De Cereza de arriba o de abajo? De abajo. ¿Y vienes aquí a la peluquería? Sí, vengo aquí a la peluquería. ¿Y los dos son de Cereza? No, él no. No, yo soy el tremendo. Ya decía yo. Es más, es que el color también le delataba un poco, ¿verdad? A mí me gustaba tu voz, pero ahora me gustas tú también. Sí, pero bueno, ¿le puedo hablar con el marido o no me dejan? Se lo ve, ¿eh? Pero se ha sido a gusto. Claro. Hola, pareja. Hola, Augusta. ¿Qué tal están? Muy bien. Vení, vení. Mejor que tú. ¿De qué pueblo son? Navanes de Ayuso. ¿Y conocen a estos vecinos? No. Ya, que vienen de paso. Pues nunca es tarde. Mira, Rosario y Tomás, Jesús y Felipe. Ya se conocen. Ya cuando salían por el pueblo, ya se tienen que saludar, ¿eh? Nosotros en la actualidad vivimos en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Sabiendo que viven en San Sebastián de los Reyes, ¿qué les tenemos que decir? Pues que no está mejor en el pueblo. ¡Hombre, claro! Que hay que venir aquí al pueblo. Y venimos los viernes, venimos los viernes. ¿Quién de los dos es de por aquí, de la zona? Yo. Yo viene por amor, como dicen. ¿Y le ama mucho? No, porque ya estamos desde hace muchos años. Bueno, pero el amor dicen que cuando es bueno dura y perdura. Y yo he visto a parejillas que se han dado muchos besos por ahí. Ustedes no van a ser menos, ¿eh? ¿Delante de la gente no? Mira, mira, mira. Estos son más jóvenes. ¿Qué más da, jóvenes? ¡Anda, ya! 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 Esa sonrisa me encanta, ¿eh? ¿Y cuántos años llevan juntos ustedes? ¡60! ¿Cómo? No llegan 60. Bueno, poco más. Bueno, 55. ¡Madre mía! Espere un momento, que me ha dejado... Yo también desconocido, ¿eh? ¡Hola! Sombrero. A ver, el del sombrero. Yo soy extranjero. ¿De dónde? De Uruguay. De un pueblo de ahí al lado. ¿Al de otro? Yo vivo aquí, soy allí, pero vivo aquí. Y aquí está tan contento. Sí. ¿Y por qué se vino aquí a Boceguillas a vivir? Yo vine aquí recién casado, en el año 72, porque aquí había un poco más vida. Y ya que tenemos que pasar a la caja. Que no se olviden de darse muchos besos. Me vuelvo al pueblo. Hombre, claro. En Castilla, yo ya sí le veo muchos días. Adiós, parecilla. Bueno, adiós. Que les vaya muy bien, ¿eh? ¡Mucha suerte! ¿Le gusta vivir aquí o no? Sí, porque por las comunidades, pero la mayor parte somos flogasteros. Mira, si aquí no es más rico, el que más tiene es el que se conforma con lo que tiene. Y el que se adapta a lo que es. ¿Y cuánto se gana de esa forma, eh? Pues oye, habrá muchos que tienen mucho más dinero que yo y viven peor. ¿Por qué? Pues porque el egoísmo. Es verdad. Yo como soy un tío tranquilo, que yo me conformo con lo que tengo. Se le ve, ¿eh? Es que se le nota. Pues nada, Juan Antonio, que le sigamos viendo. Adiós. A ese también lo he sacado una vez. ¿Sí? A Casimiro, sí. Tenemos muchos amigos en los pueblos. Venís a darlos un poco vida. No, ustedes a nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Juan Antonio. No hay de qué. Ha sido un placer enorme. Igualmente. ¿Le llega mi beso? Sí, sí, sí. Cuérdelo, ¿eh? Aquí dentro. Eso, hasta la próxima. Venga, gracias, ¿eh? Adiós a usted. Hasta luego. No, guapa. Los miraremos todos los lunes. Eso, los lunes por la noche y les quiero ver, ¿eh? Yo te veo. Me gusta el señor. ¿En qué pueblo es la niña? Oye, que vaya uñas más bonitas que tiene. Es que este marido, claro, con estas modernidades le va a durar muchísimo. ¿Qué fue la hija? En Villoria. ¡Ebi! Joaquín, Joaquín, espera, que voy a buscar a mí. ¿Qué es ese? Vaya brazos me dio, ¿eh? Es que vamos, me dan la vida. Lo hace de maravilla. No, ustedes, ustedes. Y a mí me encanta. Yo si yo lo veo... Muchísimas gracias. Hagan muchos años. Y ustedes que sigan así de simpáticos, de verdad. Buena gente, así nos hace falta en cualquier parte del mundo. Adiós. Irene, por tu experiencia en el sector, ¿crees que nutricionalmente hablando estamos bien educados o todavía hay mucho que trabajar? Uf, hay mucho. Hay mucho porque tenemos arraigadas muchas teorías, muchos conceptos que son culturales, que vienen de nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros... y que hay que conseguir cambiar y modificar porque no son correctos. ¿Y cuáles son tus herramientas de trabajo para poder conseguirlo? Vale, bueno, a mí como me gusta descentralizar los objetivos de lo que es el peso como tal, un objetivo para estar sano no tiene que ser el perder X kilos o tener un peso concreto. ¿O sea que el peso no importa? No es lo más importante. Lo más importante es que dentro de ese peso lo tengamos repartido correctamente en sus componentes que son la grasa, el músculo y el agua, principalmente. Exactamente. ¿Y esos datos te los da esa báscula? Exactamente. Una maravilla entonces, ¿no? Es un avance bastante importante, nos da mucha información para poder trabajar de manera más concreta. No es un peso como tal, es una báscula de impedancia bioeléctrica que lo que consigue es a través de electrodos que tenemos en los pies y electrodos que tenemos en las manos saber leer los componentes corporales. Una persona puede pesar mucho porque hace mucho deporte y tiene mucha masa muscular y no por eso tiene que estar obeso o sobrepeso. Y una persona puede estar muy muy flaquita, pesar poco y tener una cantidad de grasa corporal muy elevada. Incluso dentro de la grasa me llega a decir cuánta de esa grasa está ubicada en torno a los órganos, corazón, hígado, riñón, que es lo que se conoce como grasa visceral y es la que me va a marcar también un nivel de salud cardiovascular bastante importante. Oye, qué bien que hayas podido dedicarte a lo que te gusta aquí en Moceguillas. Yo la verdad me crié, estudié, he empezado toda mi vida laboral en Madrid, pero si yo vas a ver que iba a disfrutar, iba a ser tan feliz aquí, lo hago antes. Hola, ¿qué tal? Mira qué pinta estoy. Porque vendrás de trabajar. ¿Dónde trabajas tú? La fábrica de harina, es la única que hay en Segovia. ¿Trabajas aquí en la fábrica de harina? Joder, yo me he afintado ni nada. Pero ya varios días, además. Una semana. ¿Cuántos trabajáis en la fábrica de harina? Yo y mi hermano. ¿Solo los dos? Sí. ¿Tu papá empezó? ¿O el abuelo? Sí, sí, toda la vida, desde los 17 hasta los 93 años. Se ha vuelto al pueblo de Madrid, José Antonio. Hola, José Antonio. Hola. ¿Que has vuelto al pueblo, me dicen? Sí. ¿Por qué has ido? Pues yo tenía casa aquí, puedo teletrabajar y me he venido para acá. ¿A qué te dedicas? Pues mira, soy traductor y también ahora mismo estoy montando una librería online para vender libros por internet, entonces pues... Así que, renovarse o morir, ¿no? Efectivamente. Y además te has traído como un look muy madrileño, ¿eh? Peche, es el chulo que castiga. Tú eres un voceguillano, vamos, de pura cepa. Todos los veranos de mi vida he pasado al menos un mes aquí y a veces dos meses, o sea que... ¿Y a Faustino le conoces? Sí. ¡Faustino! ¡Hola! Que ahora entramos a ver la harinera, ¿eh? Por allí. Como si fuera nuestra casa, ¿no? Venga hasta ahora. Muy buenas, Faustino. No se me quede en la carretera, no sea que tengamos un disgusto. Venga, venga. Pero bueno, que me han dicho a mí que usted es el hombre más longevo de aquí. ¿Cuántos años tiene usted? 94. ¿Y está así de guapo? Así de guapo. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Porque me pinto. ¡Se pinta! ¿Que se ha vuelto al pueblo el vecino? ¿Qué le parece? Le falta una cosa. ¿Qué le falta? Ya sé yo lo que va a decirme. Ya lo sé yo. Ya lo sé yo. Mira, José Antonio también lo sabe. ¿Ah, que sí? ¿Y qué podemos hacer? Eso digo yo. Crecerás mucho. ¿Hay buenas muchachas por aquí, Faustino? Muchas buenas. ¿Usted le podría dar algún consejo o no? Pues yo que he tenido muchas novias. ¿Usted ha tenido muchas novias? Muchas. Y tú me pregunto si tengo muchas novias. Seguraste que yo vivía en Segovia y me dijo la verdad. Tenía novio para casarse. Pero si quería yo, se casaba conmigo. Y me dijo, dime la verdad. Si te vas a casar conmigo, me caso contigo. Pero si no con el otro. Y ya la dije, Dios mira, casaste con el otro. ¿Que dijo usted eso, una de Segovia? ¿La dio plantón? Así que usted ha sido muy pícaro. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Y todavía ha sido o no? Todavía. ¿Y se casó con alguna o no? Sí, una de aquí. Una se llama Laura. ¿Qué tenía Laura que no tenía las demás? No, dinero. José Antonio, lo que estamos aprendiendo. La verdad es que da gusto escucharla, que sí, José Antonio. La gente mayor siempre, además, tan agradable como Faustino, siempre se aprende mucho. Son únicos, ¿eh? Bueno, amigos, pues vamos a ver si conocemos la harinera. Que nos volvemos a ver. Eso, Faustino. Que vaya muy bien y muchas gracias por este ratito. Gracias. Adiós, José Antonio. A ver si nos echamos nubia, ¿eh? Sí. A ver. A ver. Adiós. Adiós, adiós. Y que te vaya bien, que te vaya bien, bien. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. A ver cómo se hace la harina por aquí. Por aquí, pues la única harina que no lleva aditivos de España. Empezamos con la limpieza del grano. Se quita todas las impurezas que trae, lo que nos han quitado las cosechadoras. El cozuelo, la pajilla, el polvo. Una vez limpio, se pasa a la zona de moler. Tiene dos sistemas, uno es trituración y otro compresión. Una vez que se abre el grano, se sube arriba a los planchistes y se acriba. Lo que es harina ya va a envasar y lo que no es harina se vuelve a moler. Luego hay otra parte que es la sémola. La sémola es en compresión, se va reduciendo la sémola hasta hacer la harina. La harina tiene que pasar por los planchistes, son calles de seda, de seda o ni tal. Y tiene que pasar, para que se haga una idea, por aquí, para que sea fina. Y a ti a esto te enseñó tu padre. Claro, aquí ha habido hasta ocho personas trabajando. Esa tiene más de 120 años. Esto es como viajar en el tiempo. Sí, somos los más pequeños de España. Tienes que estar muy orgulloso de tu trabajo. Estoy muy orgulloso de mi trabajo, porque estoy trabajando en mi pueblo y haciendo lo que más me gusta. Una buena harina. Gracias y enhorabuena. Gracias. Pero bueno, hemos cambiado ahora de piloto. Se ha expuesto tan nervioso que era imposible. Digo, baja de ahí que me matas. ¿Habéis currado mucho o no? Todo lo que se ha podido. Ahora ya descansar, ¿no? Si queréis tomar algo, os invitamos. Tenemos una de invitaciones ahí apuntadas en el bar. Tremendas. Voy a ver si conozco también a los chicos. ¿Les conocéis a todos? Sí. Pero cómo me gusta ver gente joven en nuestros pueblos. ¿Quiénes sois vosotros? A ver. Ángel. Fernando. Dani. Aitor. ¿Y qué tal vosotros por el pueblo? Muy bien. Perfecto. ¿Os gusta vivir aquí? Sí. A ver, ¿por qué? Contadnos por qué. Muy bonito el pueblo. Oye, ¿y a qué cole vais vosotros? Yo. ¿Qué vais y venís todos los días? Sí, sí. Media hora de acá, media vuelta. ¿Vosotros ya sabéis lo que queréis ser de mayores? Yo sí, yo quiero ser actor. ¿Tú quieres ser actor? Como presentador, sí. ¿Tú quieres quitarme el puesto, entonces? Exacto. Oye, y yo no sé si conocéis a las chicas que hay allí. Sí, de la guardería. ¿Nos las presentáis? ¿Todo? Las chicas de la guardería, ¿no? Sí, aquí estamos. Juan Carlos, que había que conocerlas, ¿a que sí? Sí, ya se ha venido. Sí, cuidado, cuidado. A otro que se le va el coche, es la segunda ya. También me he puesto nervioso. Al final me toca conducir a mí. ¿Que echando la parlada o qué? Sí, sí. ¿De qué hablabais? De vosotros. A ver lo que sacáis, ¿eh? Tengo ocho hermanas y como lo vean, me cago en la madre de su padre. Ya, a ver, las navidades que te van a dar los cuñados. Sí, es el niño de su casa. Que siendo el pequeño te tienen a ti todas en palmitas. Salúdalas a tus hermanas. Un saludo. Uno, porque si tienes que saludar a ocho. Bueno, chicas, ¿y vosotras qué hacéis aquí? Están dormidas. Hemos salido a ver lo que hacíais. Ah, ¿cuántos niños tenéis? Pues son doce. ¿Y ya cuánto tiempo trabajando aquí? Pues mira, yo 17 años, aquellos de allí les he cuidado yo. ¿Y dónde vivís? Yo en Urueñas. Yo vivía en Segovia antes y me he venido ahora al pueblo a vivir y a trabajar aquí. Chicos, ¿le damos un aplauso? A mí me gustaba mucho el pueblo y yo siempre quería haber venido, pero bueno, por tema de estudios pues no pude. Y en cuanto me llamaron aquí pues para venir a trabajar aquí ni me lo pensé. ¿Tú eres de Madrid? Sí, lo que pasa que tengo una casa aquí al lado, en Turrubuelo, y entonces nada, me casé con mi marido de viaza y me vine para el pueblo. Y tú estás encantada, ¿no? Al principio me costó adaptarme, claro, de venir de una ciudad a venirte aquí. Pero bueno, una vez que encuentras trabajo y ya tienes tu vida encauzada, pues bien. Y con buena gente, ¿verdad? Que nos dan mucha tarea, ¿eh? Ahora os lo vamos a decir. Yo les llamo el equipo B. El equipo A, no, el equipo B. El equipo B. Valen para todo, ¿eh? Hombre, ya te digo. ¿Sabéis qué os digo? ¡Que viva Monseguilla! ¡Viva! Y vosotras, que no os vais, que tenéis que seguir currando, ¡vamos! Oye, estamos echando ya brasetas. ¡Ataque! Bueno, 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 que pillamos a estos currantes a hora de reposo. ¡Miria! ¡Muy buenas! ¡Miria! ¿De dónde sois vosotros? Vosotros de Segovia. ¿Y qué hacéis aquí? Pero si es que nosotros vemos tu programa todos los días. ¡Oh! 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 Un año, de verdad, ¿eh? ¿Cuántos años ya lleváis trabajando juntos? Pues, de ahí estáis 26 años. No creo que tal tú. 26 no, porque yo no los tengo. Pero, pero... ¡Pero 22! Pero mucho. Uy, si sé que viene a la televisión me había afectado. Estás así muy guapo. Oye, ¿qué le más me dice cómo os llamáis? Pues mira, Javier de las Heras, para vuestro servicio. Javier Hernández. Don Valentín Arevalo. Yo, Ricardo. Están Slav. ¡Ah! Elvis Urbina. Alberto Rodríguez. Yusef Pomor. Achor el Buchajati. Vamos, que de Segovia a Segovia no son, ¿eh? Bueno, de la parte sur, de la parte sur. La palabra pa' señor... Ricardo Molper. Ricardo. Pues eso, que somos una familia, que somos hermanos, de diferentes padres y diferentes madres, pero al final somos hermanos, todo el año juntos. Tenemos un trabajo muy duro, un trabajo que mucha gente no conoce. El echar asfalto, que es una mezcla en caliente que viene a 170 grados, con lo que te cae de arriba, lo que te viene de abajo, pero bueno, es lo que nos ha tocado y es lo que hay. Y lo lleváis lo mejor posible. Que me estaba diciendo Ricardo así un polovagini, dice, no sé yo si decir que me disculpen las señoras cuando las dejo los manchones de Ventún en las aceras, pero bueno. O cuando le manchamos la fachada, sin querer, siempre sin querer. Cuando echamos un berrete por ahí así, que nos ponemos todo negro, es todo sin querer. Y ahora las palabras paisanos, yo sé, yo sé. No tengo palabras, no tengo palabras, ha habido eso todo. Que nos gusta muchísimo vuestro programa, porque es un programa muy cercano, muy verdadero y muy llano. Te vamos a decir otra cosa. Venga, va. Como somos muchos, no te vamos a dar un beso cada uno. Te le voy a dar yo en representación del resto de mis compañeros. Sois de verdad, sois la caña. Nosotros estamos entrenados para esto. A ver, a ver. Nosotros nos ha dicho la empresa, vosotros cada vez que veis una televisión, ahí. ¿Qué? Se llama policías camufladas. Sí. Vos, ¿cómo que no quieres la cosa? Oye. Yo no tengo el nombre puesto. Encima. Encima. Y eso, y lo que te han dicho, somos como una familia. Pero si se he cogido cariño yo ya en este ratito. No, no, que no nos vamos a ir. No, no, no. No, no. Tienes que no este ratito, ¿viste? Que lo vamos a... Además, te lo vamos a demostrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corta, corta. Corta, corta. Y vosotros que trabajáis todos. Que no me saques de prefiro. Nosotros somos como vosotros, somos transparentes, realistas y verdaderos. Oye, pero escucha, antes de irme. Esto quiero pagar. Ah, que tú eres el que lleva la pasta Es casi todo Venga, un placer Adiós, mucha muerte, amigos Adiós, gracias Hasta luego y con nunca Dale a tu cuerpo una dieta saludable Que tu cuerpo está a darle salud y buena vida Dale a tu cuerpo buena vida y energía Eh, y energía Bueno Irene, que nos ha quedado claro Que la nutrición es muy importante en los pueblos y en las ciudades Eso es, hay que comer bien estemos donde estemos Ya hemos hablado que en el pueblo puede ser un poquito más fácil Y por cierto, ¿tú viniste al pueblo por amor o por amor al pueblo? 50-50 El amor tiene una parte importante Pero el amor al pueblo siempre me ha tirado mucho Bueno, sea por lo que sea, bienvenida Y muchísimas gracias por cuidar de tus vecinos Que sigas aquí Muchísimas gracias a vosotros Ya sabéis dónde encontrarme Nos vemos Hasta luego Hasta pronto Adiós Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Una, dos Y tres Buf, esta Pues aquí he montado un despacho para llevar la consulta de nutrición Vale, se van a apagar las pantallas del ordenador Sí, 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 no No me digas eso que me pongo nerviosa Hola Es mi padre Pero no le saquéis Toma falsa ¿Puedo ir a pagar ya? Y bueno, ahí me he quedado Y a tomar por saco Pero hay una herramienta súper importante en esta casa Esto puede ser mi trampolín para la fama Cortamos, siguiente Oye, así empezó Benigil Anda ¿Ada? ¡Anda! ¡Anda!